Y bueno mi gente, el día de hoy vamos a jugar Ice Cream 8 Y ahora vamos a jugar Chuchu X de los comerciales X de... bueno, volviendo al juego Ahora sí vamos a jugar Ice Cream 8 Ok, métete aquí Ahora... ¡Ay! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡No manches, no manches, corre, corre! ¡No chicos, ya valí! ¡Ay no, puse la bomba! No podré sobrevivir chicos Ya se acabó hasta aquí el video Parece chicos Últimas palabras Adiós chicos y suscríbanse Y disfruten mi muerte En el juego ¡Pi, pi, pi! Ahora sí Bye Nooo Nooo ¿Qué es esto? ¿No? ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!